Aquí en el municipio de Becerril, Dusakawi IPSI inauguró una nueva sede. Nosotros aquí tenemos consulta externa, tenemos odontología, tenemos laboratorio, facturación. Ya no tienen que ir al valle apartacita, se la vamos a hacer directamente desde el sistema. Y otra cosa, compramos un ecógrafo portátil que por primera vez lo obtiene la IPS para hacer las ecografías desde el territorio y que no tengan que ir a valladupar. Nosotros hacemos esto porque sabemos que tenemos que mejorar en calidad de salud. Hoy hicimos esta entrega, gracias a Dios, dos consultorios, uno consulta externa, odontología, un triaje de enfermería, facturación. También contamos con servicios generales, con servicios de seguridad. Esto es histórico en Becerril, ya que Becerril, por mucho tiempo esta casa indígena fue habitada por una oscuridad que, gracias a Dios, logramos sacarla. Y que muchos de los jóvenes estaban cogiendo mal camino. Hoy podemos decir que de ser algo oscuro, brilla una luz nueva para nuestro municipio Becerril del Campo y sus flores. Y de Usacaui IPS presente, la IPS, el doctor Pedro, gerente de la IPS, nos dio la facultad. El señor Javier Clavijo, quien también hace parte de esta obra porque es asesor de nosotros y una autoridad del pueblo de Iroca. Yo quiero iniciar resaltando, reconociendo esa gran labor de nuestro gerente de la IPS indígena de Usacaui, del resguardo Socorpa, del municipio de Becerril, amigos y hermanos, por esta victoria temprana. Por esta disposición que siempre nos lo manifestó y lo apoyamos de la mano con el cabildo gobernador, toda su comunidad. Y precisamente lo manifestó y lo dijo y lo dijeron todos los que intervinieron. Aquí teníamos un foco de tráfico, de ventas de sustancias psicoactivas que estaba afectando a toda la comunidad de Becerril, pero también a la comunidad de UPA, que se la estaban utilizando para la comercialización. Y llega de esa manera con un planteamiento y brindando un escenario, trayendo los servicios oportunos de la IPS, no solamente para ellos como comunidad de UPA, sino para toda nuestra comunidad del municipio de Becerril, aquellos que son afiliados. Como Becerrilera y como cacicada dentro del marco de nuestro Festival Folclórico de la Paletilla 2023, la verdad que para mí recibir la noticia de que esto se convierta hoy en lo que es DUSACAVI-PS es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque dignifica todo lo que es la comunidad indígena. Como miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Urbanización Maracas y habitante del sector, hoy respiramos un mejor ambiente, ya que veníamos viviendo una ola de inseguridad y la verdad es que hoy agradecemos la gestión de nuestro amigo Davinson Restrepo, que se hizo un sueño que se hizo realidad, porque la verdad es que sí se puede. ¿Qué había aquí en este sector? ¿De qué estaba inundado? Bueno, aquí había muchas personas que se dedicaban al microtráfico. No directamente podemos decir que era como tal la etnia UPA, pero sí terceras personas se asentaron aquí y esto se convirtió en una olla muy grande aquí dentro del municipio.